sky world community es una plataforma de crowdfunding un socio oficial del grupo de compañías de skyway desde el año 2015 sky world community le brinda la oportunidad de entrar en un proyecto global y convertirse en copropietario de la tecnología única del transporte innovador de skyway a través de sky world community cualquiera pueden términos favorables invertir en el desarrollo del transporte de hilos de skyway tecnología innovadora reconocida oficialmente que se está preparando para entrar al mercado mundial del transporte invertir en skyway es su oportunidad de ganar una participación en una empresa de transporte de crecimiento rápido todos pueden contribuir al desarrollo del proyecto y dado que skyway está financiado por el modelo de crowdfunding esto permite invertir en cantidades pequeñas invertir en un proyecto lo convertirá en copropietario de la corporación de transporte más grande del siglo 21 y le permitirá beneficiarse de cada proyecto de skyway implementado de acuerdo con el número de participaciones de la empresa debido al bajo umbral de inversión inicial sky world community está abierta a la cooperación con un número ilimitado de las personas lo que aumenta el flujo de inversión en el proyecto cómo pasa esto un inversor transfiere sus fondos a sky world community concluyendo un acuerdo de préstamos convertibles con ella las participaciones se convierten en su propiedad sobre la base de un acuerdo de préstamo convertible y los requisitos firmados por el inversor después de pagar el paquete de inversión firmar un acuerdo y firmar el requisito sky world community transfiere los datos del inversor al sistema de vías aéreas ferroviarias euro asiáticas holding 3 las participaciones del holding 3 se convierten en propiedad del inversor y los datos del inversor se ingresan en el registro de los propietarios de las participaciones a partir de este momento el inversor puede recibir un extracto oficial del registro que confirma su propiedad de las participaciones los fondos de los inversores se transfieren al gti global transport investment para su uso en el desarrollo de la tecnología de skyway hoy los fondos son destinados al mayor desarrollo telecoparque tecnológico en la república de bielorrusia un centro de pruebas de demostración y de certificación de sistemas de infraestructura y transporte de skyway a la expansión del centro propio de producción que emplea a más de mil especialistas también a la promoción de proyectos internacionales y a la construcción del centro de innovación de charla en los emiratos árabes unidos este centro se convertirá en una plataforma de demostración y certificación para el transporte de hilos en el oriente medio y una sucursal en funcionamiento el área del futuro parque de skyway tendrá más de 50 hectáreas hoy el proyecto puede llamarse legítimamente internacional ya que alrededor de 500 mil inversores de 200 países participan en el sky world community no gasta un presupuesto publicitario en formas costosas de atraer inversores que pueden o no funcionar en cambio se utiliza un programa de afiliación que garantiza el pago de bonos a los socios sólo por el hecho de nuevas inversiones nuestros socios ofrecen no sólo un producto o servicio de terceros sino también una tecnología en la que ellos mismos invirtieron un plan de marketing que le permitirá ganar dinero en todas las etapas de interacción un rápido crecimiento de los ingresos y bonificaciones especiales de liderazgo para trabajo productivo son la clave del éxito el equipo de sky world community apoya activamente a los inversores del programa de afiliados una serie de herramientas diseñadas y creadas para el trabajo profesional lo que lo hacen más efectivo páginas de inicio listas a 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 redes sociales, materiales de presentación. Los entrenamientos altamente efectivos y los talleres de equipo le permiten convertirse en un maestro en su oficio, aprender a administrar su negocio de manera efectiva y construir relaciones en su equipo que sean muy exitosas. Los mejores presentadores realizan regularmente los seminarios web y reuniones fuera de línea a los que se puede invitar a potenciales inversores. El equipo de gestores de información profesionales que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ayuda a aquellos que desean comprender el trabajo del programa de afiliados. Puede solicitar una llamada en el sitio web de la compañía o llamar al número gratuito 8 800 100 98 20. Muy buenas tardes mis socios y bienvenidos a este entrenamiento. de hoy 30 de marzo del 2022. Muy bienvenidos, sean todos ustedes, para esta nueva sesión que tenemos nosotros acá dentro de nuestro sistema que tiene que ver con Skyboard Community. Vamos a ver la primera parte de este entrenamiento que, como ustedes saben, lo hacemos en dos sesiones. Esas dos sesiones, puesto que es un tema un poco extenso y por lo tanto no lo podemos ver de manera tan acelerada. Acá les voy a compartir pantalla para que vemos entonces el inicio a nuestra presentación de la tarde de hoy. Quiero arrancar comentándoles también que, así como les estaba mostrando ese video, eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, entrenándonos para aprender cómo funciona todo nuestro sistema a través de nuestro fondo de inversión Skyboard Community. Y vamos a aprender cómo podemos nosotros generarnos unos mejores ingresos bajo estas metodologías de duplicación. Y recuerden, recuerden que mañana se termina la promoción que tenemos abierta en nuestra oficina virtual, que es Expo Limited. Expo Limited bajo dos modalidades, tenemos 1.200 y 600. Así que, antes de culminar, les voy a recordar precisamente para que ustedes sigan expandiendo y duplicándose y apalancándose de estas promociones tan espectaculares que nos muestra nuestra compañía Skyboard Community. Perfecto, entremos en materia. Vamos a ver pasos sencillos que conducen al éxito. Esos pasos sencillos se los voy a mostrar, pero primero que todo, como veo acá personas nuevas, les voy a compartir y les cuento que mi nombre es Elmer Herrera Areval. Soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyway desde el año 2016. Soy provincio y rango experto en Skyboard Community, coordinador de Skyboard Community para Colombia y primero en Latinoamérica. ¿Cómo lo he logrado hacer? Duplicando. Duplicando y precisamente ese es el tema que les voy a tratar el día de hoy para que ustedes puedan saber todo lo que se está desarrollando. Arrancamos con una imagen sencillita. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Acá nosotros hablamos de crecer en profundidad versus anchura. ¿Qué significa eso? Sencillamente que nosotros dentro del marketing en red debemos tener claro que podemos desarrollar este negocio, pero que tenemos que empezar a crecer de manera exponencial. ¿Cómo podemos realizar esos crecimientos? ¿Cómo podemos nosotros mejorarlo e ir ampliando cada vez nuestra red? Pues sencillamente como se los estoy diciendo. Nosotros debemos hacerlo de manera disciplinada y nosotros al construir una estructura en el marketing en red es importante entender primero que todo su objetivo, lo que queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, debemos concentrarnos en encontrar personas, socios, miembros a nuestro equipo que estén tan comprometidos y dispuestos a tener éxito. Más de lo que nosotros mismos podamos estar comprometidos con el proyecto. ¿Por qué? Porque si logras tener personas todavía más comprometidas que ustedes mismos, pues van a lograr mejores resultados. El primer paso es encontrar algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos, así como lo estamos viendo acá en nuestra primera línea. Vamos a tenerlos. ¿Qué vamos a hacer? Una vez los tengamos, los vamos a entrenar, ayudarlos a encontrar a otras personas e introducirlas en el sistema. Registrar a una persona normalmente, pues no va a duplicar. ¿Qué tenemos que hacer? Capacitarlos, entrenarlos. Si el patrocinador normalmente se va, pues obviamente las personas a las cuales se invitó, lo más seguro es que se vayan. Hay casos, aparte, por decir, yo personalmente no dependo simplemente de un patrocinador. ¿Por qué? Cuando yo conocí inicialmente esta tecnología, me la presentaron, pero no me contaron todo el detalle que tenía. Y lo hice inicialmente como un ahorrador, pero me di a la tarea de conocer mucho más la información, de aprender. Me gustó, indagué, averigüé y posteriormente lo vine desarrollando solo. Incluso me convertí en una persona que terminó dándole capacitación al entrenar a quien me refirió inicialmente a mí dentro del negocio. Eso lo estaba haciendo yo inicialmente, pero posteriormente en Skyboard Community conseguí un excelente patrocinador, una excelente patrocinadora que con ella he tenido acompañamiento, con ella he tenido, pues, en respaldo. Entonces, pues, uno lo va haciendo. Pero, como les digo, no necesariamente si todo el patrocinador se va, quiere decir que todas las personas se van a ir. Si las personas conectan con la visión que hay acá dentro de la compañía, seguro que van a seguir desarrollando el negocio por su cuenta. ¿Qué debemos hacer? Profundizar en al menos tres niveles para enseñar a nuestros clientes a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos tres niveles en profundidad en sus estructuras, así como se los estoy mostrando acá en este momento. Entonces, podemos dejar que estas personas también trabajen por su propia cuenta para que hagan lo que nosotros hacemos, construir sus propias estructuras ya con su gente. Esa es la ley de la duplicación. Hacerlo tú mismo, enseñarle a otras personas, entrenar a esas personas a que obviamente lo empiecen a duplicar y sigan creciendo exponencialmente. El objetivo de enseñar a sus compañeros es que a su vez ellos enseñen a nuevos compañeros, en este caso, a socios, que es lo que nosotros normalmente los definimos acá dentro de nuestro sistema. ¿Qué les digo yo? Empecemos a compartirlos, invitémoslos de manera permanente, que si no podemos vernos de manera presencial, pues para eso existen las redes sociales, para eso existen todos los medios de comunicación que en este momento podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Normalmente hacemos presentaciones de nuestro proyecto de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora Colombia. Entonces, ahí vamos duplicando todo esto que vamos aprendiendo también acá. ¿Cómo lo duplicamos? Presentando el proyecto, hablando de él, compartiendo las ofertas, compartiendo todo lo que vamos teniendo, los cupones. Esto es el ejemplo de lo que hemos venido haciendo esta semana. Tenemos normalmente grupos, por lo menos de 25 personas en cada sesión. Hay días que llegan más, hay días que llegan menos, pero seguimos constantes y disciplinados para poder seguir creciendo y ampliando cada vez y teniendo mayor cobertura en todo lo que vamos desarrollando en esa duplicación. Ejemplo, miren, esta es la promoción que cierra mañana. Por 1.200 dólares, 96.000 participaciones. Si lo pagamos a cuotas, en 6 cuotas de 200 dólares, 84.000 participaciones. Si nosotros vamos compartiendo esta información, pues lógico que vamos a ser más efectivos a la hora de duplicar, porque cuando simplemente le mostramos esta imagen a una persona, pues no le va a quedar como la sensación de que efectivamente estamos dando una promoción. Pero si le contamos y le mostramos que es que por 1.200 dólares de manera tradicional y pagando de contado solo recibe 34.200 participaciones versus a recibir 96.000 aquí, pues obviamente va a ser muchísimo más atractivo para la gente y va a tomar acción. Va a querer inmediatamente separar su paquete promocional y a su vez va a pensar en quién podría ser una persona a quien compartirle esta información. Entonces, ven que de esta manera podemos ir duplicando, duplicando efectivamente. Miren, acá tenemos otras imágenes de diferentes Zoom o webinar que vamos realizando, 30 personas, 55 personas. Y así lo vamos duplicando de manera permanente para que la gente siga ingresando y conociendo todo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos construir e implementar un sistema. ¿Y cómo es que se va a hacer eso? Al principio, es importante crear un sistema de comunicación, un sistema de trabajo de su red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en reuniones vía web, en reuniones y conferencias presenciales. Es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros, ya que todos nosotros somos diferentes, obviamente. Todo el mundo es una personalidad con un enfoque especial, con diferentes habilidades. Una persona prefiere muchas veces hacerlo de una manera, otros de otra. Pero lo que es realmente importante y que debe ser muy eficaz es compartir el sistema en sí. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos ser partícipes de esta tecnología? Eso lo debemos tener claro. Que yo lo haga de una manera tal vez más emocional, otras personas lo hacen de una manera más pausada, otras personas lo hacen compartiendo más diapositivas. No sé, esos ya son estilos de presentación. Pero lo que es realmente importante es que tengamos claro el tema y la información precisa a compartir. A los clientes se les debe enseñar normalmente a comportarse. Las acciones a realizar muchas veces cuando van a hacer las presentaciones. ¿Por qué? Porque debemos de darle seriedad a nuestro negocio y entender que lo debemos hacer de una manera profesional. Después del final del seminario, de cada reunión o cada presentación que nosotros realicemos, pues lo importante es que contactemos a esas personas a las cuales hemos invitado para hacerle un seguimiento y poder lograr así un cierre efectivo. Vámonos ahora acá. ¿Qué debemos nosotros como patrocinadores realizar? Debemos tener estas siete tareas como patrocinadores. Si yo estoy registrando a nuevos socios para nuestro negocio, debemos asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que debemos enseñarles como patrocinadores. Entonces, dentro de esas siete tareas que nosotros tenemos para poder llegar a conseguir el éxito que tanto deseamos, debemos empezar a tener estos pasos. ¿Cuál? El primero, establecimiento de metas. El segundo, debemos tener una lista de contactos. El tercero, debemos hacer una planificación del tiempo. El cuarto, es invitar permanentemente a reuniones. El quinto, hacer presentaciones. El sexto, debemos hacer seguimiento a las personas a las cuales estamos invitando. Y el séptimo, debemos hacer tramitación de objeciones. Ahora bien, vamos a echar un vistazo más de cerca a cada una de estas tareas individuales que tenemos nosotros como patrocinadores. Cuando hablamos de establecimiento de metas, estamos hablando de que nosotros debemos ser específicos, que debemos de ser medibles, que debemos de ser alcanzables, que debemos de ser reales y sobre todo, debemos tener un tiempo definido para cumplir todos estos objetivos. Así que esto es primordial a la hora de dar inicio. Cuando nosotros estamos desarrollando esto, tenemos que plantearnos metas, metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Así que tenemos que empezar también a hacer unos ajustes y tenemos que empezar a mirar dónde estábamos nosotros hace cinco años, dónde estamos en este momento y para dónde queremos ir nosotros con todo lo que estamos desarrollando. Si no, pues obviamente nos vamos a quedar estancados y pues no vamos a lograr cumplir los objetivos que nosotros nos plantemos. Simplemente se van a volver en un sueño que tal vez no va a ser alcanzable si no le colocamos un tiempo definido. Cuando hacemos esa retrospectiva y hacemos el análisis de dónde estamos hace cinco años y cómo estamos ahora, pues ahí podemos hacer un primer, digamos que examen, una lista de chequeo de lo que nosotros queremos y que soñamos hace cinco años atrás realizar. Ahí nos podemos dar cuenta si realmente nosotros estamos haciendo las cosas que queremos. Si realmente estamos cumpliendo con las expectativas que nos generamos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Si tú hace cinco años venías diciendo vengas que yo quiero poder viajar más y viajar más es que, es que, viajar una vez al año, viajar dos veces al año. ¿Qué querías hacer? ¿Y en este momento lo has logrado? Venga, es que desde hace cinco años yo he querido lograr tener mejores ingresos. Ah, perfecto. ¿Y ahora que estás haciendo tu autoavaluación lo has logrado? ¿Has por lo menos mirado diferentes fuentes de ingreso? ¿Has mirado alternativas, no sé, de negocios, de inversión o cualquier otro tipo de cosas? ¿Has tomado acción, has tomado por lo menos un riesgo o simplemente te has quedado simplemente anhelándolo y soñándolo que algún día pase? Pues bueno, te cuento que tú eres la única persona que puede tomar la decisión de tomar las riendas de tu vida, de hacer que las cosas realmente funcionen o pasen en tu vida. Si tú simplemente te quedas soñándolo, sí, la ley de la atracción es poderosísima, pero la ley de la atracción sin acción no nos conduce a ningún lado. Sencillamente tenemos que tomar acción para hacer que las cosas sucedan. Si tú estás pensando en tener unas mejores condiciones de vida y no lo estás logrando por el camino que estás teniendo ahorita, tienes que empezar a mirar otras alternativas o por lo menos empezar a recorrer otros caminos también. Bien, ¿a qué me refiero? ¿Qué sucedía en el caso particular? Hablando de mí, a manera de ejemplo, les quiero contar. Trabajaba en una compañía durante más o menos unos 13 años. Me iba muy bien, tenía muy buenos compañeros, muy buenos jefes. Fue un aprendizaje tremendo en muchos aspectos de mi vida, principalmente en lo laboral, en lo personal también, porque uno vive muchas situaciones y muchas historias y muchas anécdotas a lo largo de tantos años en una misma compañía y compartiendo con los compañeros. Porque ustedes saben que en últimas, cuando uno trabaja de manera tradicional, casi que uno ve más a los compañeros de trabajo que lo que uno ve a su propia familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son más horas las que permanece uno en el trabajo que las que uno comparte con su entorno familiar. Normalmente uno pasa ocho horas como mínimo en una oficina trabajando y simplemente tiene tal vez, no sé, tres horas, cuatro horas para compartir con la familia porque después simplemente, si están en la misma casa, normalmente se van a ir a dormir y tienen por lo menos seis horas de reponer sueño, ¿verdad? Entonces, miren, que es más, casi que más tiempo el que dura uno compartiendo con los compañeros de oficina que con la misma familia. Bueno, ¿qué sucedía en el caso mío? Yo en los inicios de esa compañía trabajaba en campo y tenía mucho relacionamiento con muchas personas de todos los niveles. Les digo, desde la persona más humilde hasta el sector empresarial y sector gubernamental. Entonces, logré relacionarme con muchas personas. Me gustaba eso, me gustaba a mí personalmente, eso me gustaba. Posteriormente, logré ascender dentro de la compañía, pero ese ascenso implicó que yo ya me quedaba más tiempo o casi que todo el tiempo en oficina. Eso me empezó a mí como que a no gustar mucho. ¿Por qué? Porque soy una persona que le gusta más bien salir, disfrutar, compartir, conocer. Allí ya me encasillaba más a trabajo netamente operativo y más administrativo. Entonces, eso ya no me empezó a llamar mucho la atención. Sin embargo, así duré unos buenos años. Ya llegó el momento en que definitivamente dije, no, ¿qué está pasando? Yo normalmente siempre solicité que me dejaran mi puesto de trabajo frente a una ventana. ¿Por qué? Porque yo me visualizaba más bien. Yo veía a si estuviera lloviznando. Yo decía, qué bacano estar por allá tomándome un cafecito con este frío que está haciendo en este momento, en otro lugar, disfrutando, compartiendo, hablando. O cuando había en esos días radiantes, qué chévere estar por allá en otro lado tomándome un buen fresco, compartiendo con la gente, haciendo alguna otra actividad, saliendo a caminar. Ese tipo de cosas siempre las traía acá, acá en la mente. Y las empecé a materializar. ¿Cómo? Dándome la oportunidad de conocer nuevos negocios, de conocer nuevos temas de inversión, en los cuales me podían empezar a dar un tiempo para mí. Y así fue que tomé la decisión. Hace cinco años, hoy me estoy parando también en retrospectiva, cinco años atrás tomé la decisión. En el mes de marzo, de hace cinco años atrás, renuncié a la empresa en la cual yo estaba. Y hoy por hoy, le doy gracias a Dios porque tomé para mí una de las decisiones más radicales, pero que gracias a la disciplina, a la constancia, al entrenamiento, a todo lo que he venido desarrollando, estoy logrando vivir una vida que yo quería vivir. ¿A qué me refiero? Que puedo viajar a donde quiero, que puedo moverme para donde quiero en el momento que quiera, que puedo manejar el tiempo al ritmo que yo quiera. Ejemplo, que yo estoy haciendo este entrenamiento el día de hoy, lo hago porque quiero hacerlo, no porque me tocó hacerlo, o porque alguien me dijo que tenía que hacerlo. Sencillamente, la compañía nos da unos espacios para nosotros poder compartirlo, y me permitieron que así lo hiciera, directamente para todos ustedes que se encuentran acá en este entrenamiento. Que me dijeron, tiene que hacerlo tal día y a tal hora. No, me dicen cuál es su disponibilidad, y llegamos a unos acuerdos para que lo pueda hacer. Y yo tomé la decisión de hacerlo a mitad de semana, a esta hora, para que personas tanto de acá, de Latinoamérica, como de otros lugares del planeta, se pudieran conectar. Y pudieran ir aprendiendo también de todo lo que yo les voy compartiendo. No sé si sea la mejor exposición, no sé si sea el mejor entrenamiento, pero por lo menos estoy tomando acción para compartirle a muchas personas lo que yo vengo desarrollando y cómo lo vengo haciendo. Pues hoy, cinco años después, como les digo, me encuentro feliz desarrollando tecnologías Skyway a través de nuestro fondo de inversión, Skyboard Comunity. ¿Y qué me veo proyectado a cinco años? En cinco años, me veo disfrutando de todos los rendimientos, de las inversiones que he venido desarrollando en nuestro fondo de inversión. a través de Skyboard Comunity y poder tener un muy buen portafolio de toda nuestra tecnología, de que ya en cinco años esté disfrutando de las utilidades o dividendos que nos pueda dar la empresa. De esa manera lo estoy haciendo. Pero, ¿qué va a pasar en esos cinco años? No me puedo quedar mirando al techo y esperando simplemente a que pasen las cosas. Porque durante esos cinco años, ¿cómo me voy a alimentar? ¿Cómo voy a cubrir mis necesidades básicas? ¿Cómo voy a cubrir los gastos que yo tengo? ¿Cómo voy a poder seguir cubriendo los viajes y los gustos que me estoy dando y que quiero seguirme dando? Pues no puedo simplemente esperarme a que esto esté en el mercado público hasta ese momento. ¿Qué es lo que hago? Esto que les estoy compartiendo, la duplicación. Si yo voy duplicando, si voy compartiendo, si voy dando la información, pues me voy generando unos ingresos. Porque de esa manera tenemos el plan de mercadeo dentro de nuestra empresa y eso se denomina el plan de marketing de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Y ese plan de compensación me permite hacer lo que les estoy enseñando en este momento. Me capacito, me entreno, me aprendo toda la información de todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Posteriormente, voy invitando a personas, las entreno, las capacito, les enseño a ver la visión que yo ya vi con todo lo que está desarrollando el ingeniero Anatoly Eduardo y Yunisky en cabeza de nuestra, de la compañía Yunisky Stream Technologies. Y nosotros nos encargamos de distribuirlo y compartirlo a través de Skyward Community. En nuestro fondo, vamos teniendo precisamente todas esas herramientas para nosotros ir creando esos grupos de 5 en 5. Y de 5 en 5, podemos ir creciendo y vamos ganando de manera exponencial también ingresos por toda la gente que va creyendo y duplicando en nuestro sistema de Skyward Community. ¿Qué podemos hacer nosotros de manera inmediata? Cuando vamos invitando a nuestros socios, la idea es que hagamos un plan de trabajo para que en el primer mes, en los 3 primeros meses, en el primer año, pues logremos tener unos muy buenos niveles de crecimiento y unos buenos rangos. Ejemplo, en el primer mes, ¿por qué no? Llegar de una vez al rango de líder. Si llegamos a ese rango de líder, pues vamos a tener un plan de compensación muchísimo más generoso. ¿A qué me refiero? Que si yo en el primer mes ya estoy clasificado en el rango de líder, pues ya sé que en la primera línea me estoy generando 15% de comisiones, en la segunda ya me genero un 7%, en la tercera un quinto y así sucesivamente. Entonces, ya me clasifico en un nivel que me va a permitir generarme mejores ingresos de todo el trabajo que vamos haciendo con los socios que voy invitando, tanto en mi primera, en mi segunda, en la tercera línea. ¿Por qué? Porque recuerden la primera diapositiva que les dije, que tenemos que invitar a nuestros socios y acompañarlos hasta por lo menos tres niveles. Que cuando estemos a tres meses, yo ya puedo estar hablando de rangos mucho más altos, como un máster, como un experto. ¿Por qué? Porque vengo haciendo el trabajo de manera eficiente y en un año, ¿por qué no? Lograr llegar a estar en los niveles más altos de la compañía y facturando las mejores comisiones por todo el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Esto, miren, lo que les estaba diciendo, en un mes llegar al rango de líder y en dos meses estar ya por ahí en un rango de máster. ¿Esto se hace solo? No. Esto se hace precisamente trabajando la duplicación, realizando el trabajo de manera conjunta, trabajando con los compañeros, trabajando con las personas que quieren seguir duplicando también la información dentro de nuestra compañía. ¿Y qué vamos a ir logrando? Es que cada vez vamos a ir expandiendo nuestra red de trabajo, nuestra red de socios en tecnología Skyway a través de Skyboard Community. ¿Y qué vamos a ir logrando? Cuando yo ya logro que mis propios socios, mi gente directa, los cinco que yo tenga directos, ellos empiezan a desarrollar su propio trabajo y se van desarrollando solitos y van creciendo solitos y ya empiezan a hacer el mismo trabajo que yo les enseñé, pues sencillamente vamos a agregar nuevos socios a mi estructura. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente voy a empezar la tarea nuevamente, trato a buscar cinco socios y los voy entrenando, capacitando y así voy creciendo mi árbol, mi árbol de trabajo. Así que esto es una cosecha totalmente productiva. ¿Qué estoy haciendo? Sembrando, sembrando una semillita de conocimiento en cada una de las personas con las cuales comparto la información y esa semilla se va convirtiendo en estos grandes árboles que nos van a dar unos frutos económicos bastante jugosos y a su vez vamos creando y en estos frutos lo más fuerte que vamos logrando también en este árbol son las raíces y los cimientos para poder llegar a tener un muy buen volumen de participaciones que nos va a permitir en unos pocos años tener una libertad financiera. Ahora vamos con la segunda herramienta, la lista de contactos. ¿Qué es esa lista de contactos? Miren, eso es lo más poderoso que nosotros podemos tener y muchas veces lo despreciamos cuando estamos haciendo los negocios de marketing en red. Pilas con eso. La lista de contactos, esa lista de contactos es lo que nosotros nos permite ir creciendo poco a poco en todo el trabajo que nosotros vamos desarrollando y muchas veces la gente lo menosprecia. ¿A qué me refiero con menospreciarlo? Porque creemos que eso simplemente va a pasar solo, que eso de la nada nos va a estar llegando la gente, que lo más seguro es que eso un poquito a poco simplemente la gente se va agregando y nosotros no le hacemos seguimiento como deberíamos hacerlo. ¿Qué vamos generando? Que no vamos a tener los resultados que nosotros esperamos tenerlo en el tiempo que queremos tener. Es importantísimo. Miren, nosotros debemos no simplemente tener los contactos en el celular. Si pueden, descarguenlos también y empiecen a hacerlo en una base en Excel o si quieren hacerlo en un libro y llevarlo con anotaciones, pueden llevarlo de la manera que ustedes lo consideren más práctico, pero es indispensable que lo hagamos. Es indispensable que hagamos eso de esa manera para que lo podamos tener mejores resultados. Si ustedes van enlistando a las personas, es importante que lo vayan haciendo con disciplina. ¿Por qué? Porque ahí usted puede irle haciendo seguimiento precisamente si es una persona que realmente está interesada, si es una persona que ya contactó y que no le dio ninguna respuesta y que nunca le prestó atención, pues para que se desgasta. Sin embargo, por allá de vez en cuando puede mandarle una información adicional para ver si en última si se termina interesando. O por lo menos, yo muchas veces hago esas listas de contactos y veo que definitivamente no le llama la atención ni nada, igual yo sigo publicando en mis redes sociales, en mis estados de WhatsApp, la información de todo lo que estoy haciendo. Y puede ser una de esas personas que como está en mis listas de contactos de mi celular y ven normalmente mis estados o me siguen mis redes sociales y en algún momento se da cuenta y me dice venga el Merezul, yo lo veo cada vez más sólido y con todas esas noticias que usted está mandando, venga ahora sí, cuénteme. Entonces no la descarten, sencillamente no lo descarten. ¿Y por qué? Porque es que la lista de contactos es el activo más valioso que nosotros podemos tener. Pero muchos de nosotros como networker subestimamos este fenómeno. Los contactos no solo deben permanecer como les digo en su teléfono móvil, sino que los debemos añadir a las notas y debemos irles haciendo seguimiento. Eso sí, no seleccionen ni predigan a sus clientes cuando los estén listando. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros decimos no, pero yo no le cuento esto a esta persona. Esta persona no creo que tenga como mucho dinero para invertir. O no le contamos a esta persona porque eso no, eso no hace escépticos, nunca me ha creído nada y menos si le voy a hablar de temas de innovación. O por el contrario, empezamos solo a clasificar a las personas que decimos no, esa persona tiene mucho dinero y sabe de inversiones. Yo sé que si le muestro esto de manera inmediata me va a decir que sí, iba a comprar un paquete gigante. ¿Por qué? Porque estás pensando simplemente en el factor dinero, no estás conectando con la visión del negocio, no estás conectando con todas las herramientas y con todas las ventajas que tenemos dentro de nuestra compañía. Para esas personas que probablemente tienes en la cabeza que tal vez no tengan dinero para poder invertir, pero quieren trabajar, pues son excelentes elementos para nuestros equipos de trabajo porque son personas que quieren duplicar, que quieren crecer y que quieren hacer cada día las cosas mejor. Esas personas son las que nos van a ayudar también a crecer a nosotros y ellos van a tener la satisfacción de empezar a trabajar con un negocio totalmente rentable, sólido, con muy buen respaldo y que van a ir creando su libertad financiera. Imagínate, ayudarle a encontrar ese camino a varias personas para que lo puedan generar de esa forma y no tener que estar pasando hojas de vida y simplemente a que les digan que no, que no los reciben porque tienen mucha experiencia o porque tienen muy poca experiencia o que los recibieron y tienen que dedicarse a entregar realmente su vida por unos cuantos pesos, por un salario que tal vez no se merecen. No se merecen porque se merecen muchas cosas más grandes. A eso vinimos a este universo, a generarnos las cosas que queremos, que deseamos, que decretamos, pero que tenemos que tomar acción para cumplirla. Así que eso es lo que nosotros podemos entregarles acá como oportunidad a las personas. Esas personas si toman la decisión empiezan a trabajar, empiezan a duplicar, empiezan a generar ingresos y empiezan a compartir una visión en la cual vamos a ayudar no solo a todos los que les contamos sino al planeta entero. De manera directa podemos impactar muchas vidas, pero de manera indirecta sí que podemos impactar al planeta entero y a todos sus habitantes porque estamos construyendo un sistema de transporte que va a ayudar a que el mundo sea mucho mejor, a que tengamos calidad de vida y a que podamos ayudar a preservar nuestro planeta. ¿Ves? Cuando conoces de esta información pues las cosas van cambiando. Cuando conoces realmente todo lo que estamos haciendo dentro de la compañía, tú empiezas a pensar en diferentes personas. Habrá muchos que les interese siempre el tema de pensar en dinero y en pensar en qué rentabilidad les puede generar, pero hay muchas otras que están pensando en cómo poner ese granito de arena para ayudar al planeta. Hay otras que no están pensando ya en ellos y no están pensando en dejarles una tranquilidad y un futuro más sólido a sus hijos y a sus nietos. Entonces acá empezamos a ver el global de todo lo que estamos haciendo con nuestra compañía. ¿Qué sí debemos tener nosotros cuando queremos ir duplicando? Nosotros debemos empezar a tener también un material de trabajo. Tenemos que empezar a invertir en nosotros mismos y en nuestro negocio. ¿Cómo funciona eso, Elmer? ¿Cómo así que yo tengo que mandar a hacer mi propio material publicitario? Claro, ¿no es que es un negocio? Usted se está convirtiendo en socio y usted está siendo copropietario de esta tecnología y si usted quiere duplicar y quiere compartir, pues no simplemente se va a quedar sentado y esperando a ver si alguien llega y le pregunta qué está haciendo y cómo lo está haciendo y qué va a pasar. No, puede que suceda, claro. Si están viendo que su vida tiene cambios, que cada vez se está haciendo las cosas mejor, que se está dando una mejor calidad de vida, pues más de uno puede acercarse y preguntarle, oiga, ¿qué es lo que está haciendo que yo quiero de eso tan bueno que usted está viviendo? Ya, pero no simplemente le van a llegar por eso. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo, como les he venido diciendo, de una manera profesional y de una manera profesional es que usted puede ir imprimiendo sus propias tarjetas, eso sí, pilas a lo que les voy a decir, tienen que manejar la imagen corporativa, tienen que manejar tal cual la normatividad que nos dice la compañía, no es que estos logos que tenemos de Skyward Community resulten no siendo así, sino que resulten siendo como aplastados, alargados, o distorsionados, o pixelados, no, tenemos que tener responsabilidad para manejar nuestra imagen, porque es que es nuestra empresa, es de la manera como nosotros vamos creciendo, entonces yo por ahí en otras presentaciones les he mostrado la gorra que tengo, por decir, estas manillas que mandé a hacer, con la normatividad pues del manejo de la imagen de la empresa, he mandado a hacer unos lapiceros, he mandado a hacer algún material publicitario para cuando hacemos reuniones presenciales, he mandado a hacer mis backing, he mandado a hacer mis pendones, todo ese tipo de cosas, ¿quién lo está haciendo? ¿Me lo está pagando la compañía? No, la compañía me da un plan de marketing en el cual yo me puedo generar los ingresos suficientes, y si no voy invirtiendo una partecita de mis ingresos en precisamente para poder crecer y duplicar, pues hombre, su negocio se va a quedar quieto, se va a quedar pequeño, ¿qué más puedo hacer? Podemos pautar, podemos generar campañas publicitarias en las redes sociales si usted no cree tanto en el tema ya físico, sino más en el desarrollo virtual, pues simple, hágalo por Instagram, por Facebook, por YouTube, no sé, por donde usted lo maneje y empiece a generar campañas publicitarias y puede hacerlas gratuitas o las puede hacer con un pago pequeños en los cuales le va a ayudar a traer nuevos clientes y hágales el seguimiento a esas personas para que usted pueda seguir creciendo, simple y sencillo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en esas listas de contacto también? Vamos a tener dos listas de contacto, ¿cuáles son? Una, para los que son inversionistas o ahorradores, como lo digo yo normalmente. Yo veo a inversionistas ahorradores y veo a socios o desarrolladores de negocio. ¿Qué significa eso? Que para los que simplemente quieren comprar sus participaciones y hacerlo a manera de ahorro, pues los tengo en una listica aparte. ¿Por qué? Porque ellos desde el comienzo me dicen, yo quiero ahorrar, pero a mí no me gusta compartir esa información, yo lo voy a hacer a título personal. Perfecto, no hay ningún problema, usted lo tiene muy claro, yo no me voy a poner a insistirle, simplemente venga, separe su paquete y listo. Pero a estas personas, ¿qué hago yo personalmente? A estas personas, yo las voy a tener en un grupo, en unos grupos de difusión, pues por lo menos de información. Llámese un Telegram, llámese un WhatsApp y ahí los voy a tener yo permanentemente informados de todo lo que va pasando con la compañía. Ejemplo, tengo varios de esos socios que invirtieron hace, no sé, hasta seis meses, un año atrás y como yo los tengo en esos grupos y están actualizándose de información, entonces yo les comparto por decir ahí, publico la información y pilas, aumenten su portafolio, mejoren su número de participaciones con esta promoción que tenemos en este momento activa. Yo no les estoy escribiendo directamente a ellos, lo estoy colocando en mis grupos de difusión o en mis grupos de trabajo, como les digo, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, en Telegram y ahí por alguno de esos medios ellos se van enterando. ¿Qué sucede muchas veces? Que ellos me dicen, venga, yo quiero aprovechar y comprar otro paquetito ya con esa promoción, aprovecho y aumento mi portafolio. ¿Qué estoy logrando? Generar una recompra dentro del sistema y ¿qué estoy generando? Pues que obviamente me llegan nuevamente a mí unas comisiones. Sencillo, pues que no estoy desarrollando un negocio, pero me está generando también unos ingresos porque está siendo un comprador activo. Y listo, no hay ningún problema, hasta ahí quedama. Pero ¿qué empieza a pasar muchas veces con esas personas? Venga, Elmer, por algún motivo yo le conté a unos amigos o a un familiar o a mi pareja o a quien sea y él también y él también tiene ganas de comprarse un paquetito. ¿Cómo hago yo para que ellos compren? Y yo simplemente le digo, venga, regístrelo con su enlace de referencia, él va a ser un socio directo suyo y usted le va a llegar a una comisioncita. ¿De cuánto? ¿Cómo así, Elmer, que a mí me van a dar plata? Claro, es que acuérdese que yo le comenté desde el comienzo, pero usted me planteó que no le interesaría generarse pues el tema de difusión con y comentar del proyecto a más personas, pero como esta persona ya llegó y va a hacer la compra, ejemplo, se va a comprar el paquete de 1,200 dólares de contado y esa persona fue la que lo refirió, lo registró con su enlace y adivinen, le va a llegar el 15% por esos 1,200 de ese paquete promocional ahorita. ¿Cuántos son? 180 dolaritos. Cuando esos 180 dolaritos le llegue a esa persona ¿qué creen que va a pasar? Pues que le va a gustar y va a decir, venga a ver, como así, Elmer, ¿180 dólares? Miren, socios, acá en Colombia 180 dólares viene siendo alrededor de 700,000 pesos más o menos, póngale 600,000 pesos. 600,000 pesos es más de lo que se gana una persona sobre un salario mínimo en una quincena y si eso se puede generar uno compartiendo esta información, pues adivinen qué va a pasar, pues que la gente va a quedar antojada y va a decir, venga que yo quiero y muchas veces dicen ¿y cuántas veces me toca vender? No, acá no le exigen un número de ventas, usted verá, es una oportunidad que tiene usted disponible, usted verá si vende una vez, si comparte una vez, si comparte mil veces, si comparte 10,000 veces, es usted el que está generando sus ingresos al ritmo que usted quiera y que la compañía a través de Skyward Community le está permitiendo tener esa oportunidad, así que usted verá si lo quiere aprovechar, pero en ese sentido es que yo tengo registrados a mis socios, a mis socios ahorradores, ¿listo? Ahora, tengo a mis socios, mis partners, desarrolladores de negocio y en eso si les dedico mucho más tiempo, me siento, les trato de explicar, hacemos los zoom, compartimos, ellos se encargan de apalancarse en las presentaciones que nosotros estamos desarrollando, entonces ellos dicen, venga que voy a aprovechar para que ellos conozcan de primera mano por ustedes qué es lo que se está desarrollando, qué es lo que se está haciendo y cómo lo estamos haciendo, entonces sencillamente van en esta otra lista de difusión y en esta lista de difusión entonces acá les voy compartiendo todo el entrenamiento, todas las capacitaciones y ellos van a seguir creciendo superficialmente, entonces miren cómo dividimos esa letra, ¿listo? cómo dividimos esa lista de contactos, eso para que lo tengan muy, muy, muy presente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que tener un mejor inicio y a qué nos referimos con ese mejor inicio, muchas veces las personas cometen unos graves errores y cuál es ese grave error, que lo invitamos a alguna presentación, que llegaron a un Zoom y salieron súper emocionados y dijeron eso está demasiado bueno, conectaron inmediatamente con la visión y dicen, él merece, eso está demasiado bueno o Pepito, o Juanita, o quien sea, la persona que lo haya invitado y salió y dijo, no, yo quiero aprovechar y empezar a compartir esto, esto está demasiado bueno y empiezan a compartirlo y no se han dateado, no se han informado, no se han capacitado y cometen unos graves errores, qué graves errores están cometiendo, que llegan y de una vez se imaginaron en esos grandes tiburones porque ellos se andieron pensando en ganarse una muy buena comisión y se fueron a donde esos tiburones y le presentaron el proyecto, pero esos tiburones saben de inversión y esos tiburones se van a hacer preguntas, preguntas tan sencillas como cuando salimos al mercado, cuéntame qué beneficios estoy teniendo yo al comprar esas participaciones, cuánto puede llegar a ser los temas de rendimientos, qué valor tiene por unidad de participación en este momento, me da lo mismo comprarme un paquete pequeño que uno grande, me dan proporcionalmente la misma cantidad o tengo mejores beneficios, cosas de ese estilo que pueden llegar a preguntar, venga, y ustedes dónde están instalados, ah, sí, yo por allá vi una presentación donde me dijeron que estábamos por allá como en Dubái, y me dijeron que estábamos por allá como en Rusia, mira que de entrada tú estás dando una información errada, ¿por qué? Porque no te diste la tarea de aprender, de conocer en detalle todo lo que tiene que ver con la empresa, ¿por qué? Porque esto no se trata simplemente de vender por emoción, sino se trata de vender con conocimiento de causa, de que entiendas, de que veas cómo funciona, de que conectes con esa visión y la puedas compartir, que tengas las herramientas suficientes y los argumentos necesarios para poder compartirle a la gente que realmente están ingresando en un negocio que vale la pena, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos con la tercera herramienta, tu tiempo, el tiempo tiene que ser, tienes que empezar a tener una agenda, una agenda de trabajo y así puedes administrar el tiempo, ¿por qué? Porque si empiezas a hacerlo de manera caótica, pues sencillamente no vas a tener los resultados y vas a sentir que trabajas y trabajas y trabajas, pero que no vas a tener los resultados esperados. ¿Qué tenemos que hacer acá? Sencillamente nosotros tenemos que planificar el tiempo y planificar el tiempo es una de las actividades más importantes en el marketing de red, pero a menudo, como les decía, pues tendemos a subestimarlo y creemos que eso simplemente va a llegar por casualidad. No, el resultado de tal actividad es que no vamos a tener tiempo para nada y no terminamos haciendo las cosas que esperábamos hacer. Planifica tus actividades, organizalas por lo menos inicialmente a una semana, a un mes y empiezalas a reducir hasta llevarlo ojalá día a día y empiezas a coger ese hábito. Eso se va a convertir en eso, en un hábito si lo empiezas a hacer de manera recurrente. Te recomiendo que hagas planes para la próxima semana, todos los viernes en la tarde, salir y compartir con alguien. Se los digo porque a mí también me sucedió. Cuando yo salí de trabajar, como les digo, hace cinco años, este mes estoy completando cinco años de estar fuera, pues uno como que al comienzo dice, venga, yo ya no tengo que madrugar a marcar tarjetas, yo ya no tengo que madrugar a cumplir con un horario. Qué chévere, me voy a quedar como más tranquilo, me quedé unos días como en la cama y como que se le iban pegándonos las cobijas, como que uno tenía sueño atrasado y se quedaba durmiendo hasta mediodía. Al comienzo es súper rico, pero cuando dejas que eso se empiece a volver también ya un hábito en tu vida, a levantarte y tardes, a no aprovechar el tiempo para poder ser productivo, pues, ¿qué va a empezar a pasar? Que tus ahorros se empiezan a agotar, que no vas a tener las cosas como las querías tener, que te levantas a mediodía y no te rindió la tarde para todo lo que tenías que hacer y después empiezas a acumularse en las cosas y como a sentir esa presión de que estoy haciendo con mi vida, que estoy haciendo con mi tiempo, no veo que las cosas me estén funcionando. Tengan eso muy presente porque cuando ustedes toman la decisión de poder ser independientes, pues, es cuando más organizados tienen que ser y cómo lo pueden hacer. Ustedes verán, si no hablan de un horario así como les está mostrando esta imagen, de las 8 horas a las 22 horas del día, no, puede que ustedes arranquen incluso más temprano, hay gente que dice, no, yo me levanto a las 5 de la mañana, lo primero que hago es hacer algo de ejercicio, puede ser, salgo a caminar, salgo a trotar, voy al gimnasio y lo hacen en la mañana y otras personas que dicen, no, ni loco me va a levantar a hacer ejercicio tan temprano, yo lo hago por allá más bien en las horas de la tarde, finalizando el día, yo es lo último que hago en la jornada del día y me doy una ducha y me acuesto y caigo como una piedra y descanso tranquilo, hay otros que lo dicen por el contrario, hago el ejercicio a primera hora del día porque eso me activa y me va a tener todo el día enérgico, cada quien funciona de una manera diferente, hay personas que dicen, Elber, a mí me daba durísimo levantarme temprano, trabajando de esta manera, pues me puedo levantar más tarde, 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero es que yo soy mucho más productivo en las horas de la noche, así que yo estoy terminando de trabajar por allá media noche, una de la mañana, está bien, porque ustedes mismos se están dando cuenta en qué es más eficiente y cuáles son sus horarios donde puede tener una mejor productividad. Para muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Nos levantamos, aprovechamos la mañana y dejamos de una vez programadas, no sé, diapositivas, imágenes, cosas que podemos estar publicando. En el caso mío, ya saben, todos los días de lunes a viernes, 7 de la noche, separo mi espacio para hacer la presentación de Zoom, de la tecnología. Tengo los miércoles a la una de la tarde programado todos los miércoles esta presentación de este entrenamiento. Tengo dedicados otros espacios para poder estar atendiendo a la gente. Normalmente, pues el celular lo atiendo permanentemente y en cualquier hora, pero le tengo claro también a mis socios, si en algún caso yo no le contesto, no me siga insistiendo 5, 7, 10 veces a una llamada, porque si no le estoy contestando a la segunda llamada es porque sencillamente debo estar ocupado en alguna otra causa, en algún otro tema, en alguna otra reunión. Sencillamente, cuando yo vea esas llamadas, pues voy a devolverlas una a una o miro si son mensajes de WhatsApp y los voy respondiendo. Pero hay gente que no lo entiende y tiene que entenderlo con el tiempo. ¿Por qué? Porque es que usted es el dueño de su tiempo, usted para eso está trabajando de esta manera, no tiene que por qué llegar otro a venirle y poner las cosas. ¿Qué él merece que uno le marque y no contesta? No, socio, claro que sí le contesto, pero es que yo no voy a estar disponible a toda hora porque yo tengo también otras actividades y tengo otras cosas que hacer y no puedo estar pendiente a la hora que cada persona se le ocurra de pronto llamar. Yo sé que muchas veces cuando no lo llaman es porque lo necesitan en ese momento, ¿verdad? Pero no creo que sean cosas tan urgentes como para que no puedan dar una espera. ¿Qué empieza a suceder muchas veces cuando se están cerrando las promociones? Llegan las promociones y ese día sí que le toca no estar más bien con la agenda disponible. ¿Por qué? Así me programo también yo porque normalmente cometemos eso y yo no sé eso, vienen los genes, vienen donde, no sé dónde viene y dónde nos inyectaron esas malas, malos hábitos de dejar todo para última hora. Entonces, los últimos días de promociones es donde yo procuro tener el espacio habilitado solo para atender a mis socios. ¿Por qué? Porque lo van a llamar a uno, él merece que no me conecta, él merece que no sé qué, él merece que hágame, ayúdeme porque no puede hacer la recarga, él me necesito separar el paquete y no sé cómo hacerlo. Entonces, mire cómo vamos programando esas agendas. ¿Qué puedo hacer también? Si usted es de las personas que dice, para mí es sagrado los domingos con mi familia, perfecto, domingos, es solo para eso, a mí no me invitan a reuniones, no me invitan a otros temas porque es con la familia que usted tiene hijos y antes le tocaba cuando estaba en la oficina mande y pague una ruta para que lo estén recogiendo y no podía compartir con él porque no esperemos a que la ruta lo traiga y ya. ¿Qué tal que usted pueda empezar a organizar los temas? Mire, se puede ahorrar lo de la ruta por un lado y por otro lado no es calidad de vida y no es espacios para compartir con sus hijos el simple hecho de poder llegar y recogirlos y tener esos espacios de compartir con ellos mientras se desplazan desde el lugar de estudio a sus hogares o qué tal por el camino más bien venga aprovechemos y comámonos un heladito y nos vamos para la casa y después con todo gusto te ayuda a hacer tareas a hacer cosas. Va cambiando la calidad de vida su familia va a tener mejor calidad de vida usted va a tener mejor calidad de vida va a tener mejores resultados entonces ¿no cree que podemos empezar a programarnos e ir creciendo y ir haciendo las cosas mejor? Eso está en sus manos esa decisión solo la puede tomar usted lo único que nosotros tenemos con Skyboard Community son herramientas para poder lograr y cumplir todo eso que nosotros deseamos y si así como les estoy mostrando acá en esta imagen comienzan a llegar y a fluir las cosas vamos a empezar a tener mejores relacionamientos vamos a empezar a contactar a mejores personas a mayores clientes y nosotros vamos a empezar que nuestro tiempo se va convirtiendo también de manera efectiva en dinero y el dinero para nosotros empieza a ser una consecuencia de lo que nosotros estamos generando en calidad de vida no vamos a vivir como dicen por ahí la carrera de la rata sencillamente trabaje, trabaje, trabaje para lograr llegar a conseguir unos cuantos pesos para poder arrancar otro mes trabaje, trabaje, trabaje para poder lograr unos pocos pesos no vamos a trabajar de la manera tranquila de una manera dedicada de una manera disciplinada y organizada y de esa manera como consecuencia el dinero va a empezar a fluir en nuestras vidas y vamos a poder tener cada vez mejor calidad de vida para nosotros y para todos los que nos rodean cada vez que vamos compartiendo estas visiones que usted está convencido de lo que está compartiendo y de lo que está diciendo vamos a encontrar que la gente nos va copiando y cuando nos va copiando simplemente vamos a encontrar cada vez más si, elmer yo si quiero eso elmer si, cuénteme más elmer guíeme dígame cómo lo hacemos yo quiero de todo eso que usted nos está contando y vamos creciendo exponencialmente y empezamos a conectar con los sueños con los sueños de la gente si usted entiende este proyecto si usted comprende toda la visión y la magnitud de lo que estamos haciendo con tecnologías Skype y nuestro fondo de inversión va a ser muy fácil de que usted conecte con los sueños de las personas que conecte con todo lo que ellos anhelan y esperan lograr en su vida y pueden ayudarlos a encontrar el propósito que tienen en esta vida socios hasta este momento y en esta diapositiva quiero parar para que dejemos esta primera sesión en ocho días una de la tarde miércoles nos encontramos para poder compartir nuevamente todo esto que les estoy compartiendo acá les mando un fuerte abrazo ah perdíame les voy a compartir acá la última partecita que era lo que les decía de la promoción que tenemos activa no lo dejen pasar no dejen pasar esa promoción socios no se queden simplemente esperando a que las cosas pasen hagan que pasen miren vámonos acá acá se las voy a compartir denme un segundo recuerden por mil doscientos dólares por mil doscientos dólares vamos a recibir noventa y seis mil noventa mil participaciones y por mil doscientos dólares a cuotas vamos a poder acceder a ochenta y cuatro mil participaciones no dejen pasar esas oportunidades no dejen pasar todo esto que está pasando con tecnologías sky permítanme que se me cerró la la oficina virtual y se los voy a mostrar para que ustedes aprovechen esto que mañana cierra pilas que mañana cierra esto herrera el menos rollo acá estoy ingresando a mi oficina virtual acá simplemente yo tengo activado el código de dos factores del google authenticator por temas de seguridad para que no puedan hackear mi cuenta para que no puedan dañar mi cuenta porque no la puedan usurpar porque qué es mi cuenta donde yo estoy almacenando todo lo que yo estoy adquiriendo de tecnologías sky entonces miren acá ustedes pueden ver acá tengo mi página y dónde podemos encontrar la promoción acá cuánto queda un día y una hora qué nos dice o sea que si queda un día y una hora quiere decir que según esto estaríamos cerrando mañana a las 3 de la tarde hora colombia y acá tenemos esto mire expolimite en 1.296 mil participaciones de contado 84 mil pagando 6 cuotas de 200 dólares o expolimite 642 mil pagando de contado o 36 mil pagando 6 cuotas de 100 dólares mensuales simple y sencillo de compartir y de duplicar cada uno verá si aprovecha a crecer y aumentar sus ingresos socios les mando un abrazo enorme que tengan una excelente tarde noche desde el lugar de donde se encuentren y aprovechen y interesen de todas las noticias que nos comparten en nuestra oficina virtual de skyboard community de todos los eventos un abrazo para todos que tengan una excelente tarde y un feliz resto de semana nos vemos nos vemos nuevamente en 8 días con la segunda parte de este entrenamiento un abrazo para todos